Hola, me llamo Gorriachi, soy de Frías, corro con un asiento 10 libre, y bueno, quiero agradecerle a todos mis amigos que siempre me ayudan para poder maravillarte. Bueno, esto es mi primera vez que vengo a recreo, tengo el 210, el ánimo trapezáceo de 105, el ánimo de recreo. ¿Para? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? El poli. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Y la máquina? ¿Cómo está preparada? Bien, bien, un asiento 10 libre, mejorada, cuatro, cinco, seis, cuatro. Bien, gracias por venir. Hola, buenas tardes, somos de Córdoba, de zona 5, estamos trabajando acá, hoy hemos venido acá a Recreo Catamarca, hemos traído varias máquinas, hemos estado invitados por la gente, por Coronel, Ezequiel Coronel, y bueno venimos a participar de un evento más acá en Recreo, la primera vez que estamos, muy agradecido por el recibimiento, tu nombre, mi nombre es Ariel Oliverio y estoy representando Córdoba acá en el Pica de Recreo, acá le voy a presentar a los pilotos, hemos venido con 10 máquinas y acá tengo uno de los pilotos que se los voy a presentar, con Darío, en la zona del barrio Patricio. Hola, soy Darío, soy Darío, traigo una 110 mejorada, y bueno, espero que brinda, y bueno, gracias a todos por el recibimiento, y bueno, espero que andemos bien, que sigamos bien, hola, mi nombre es Jorge, soy de Córdoba, la primera vez que venimos acá a Recreo, y bueno, esperemos que todas las cosas salgan bien para que podamos llegar a salir de acuerdo, gracias. El portal de Recreo.com reflejando estas imágenes pica de moto en la ciudad de Recreo. Hola, soy Darío Rodrigo de La Pioja, y tengo la Suzuki, la Sigma, la Nevada 110, es la primera vez que vengo a participar, y muy lindo, el circuito, y muy amable a la gente acá de Recreo. Hola, qué tal, buenas tardes. Soy Federico de Catamarca, y me vengo a correr en el trip. ¿La primera vez que vienes? Sí, la primera vez. El portal de Recreo.com va a reflejar todas estas imágenes. Gracias. ¿Quién más corre? Yo, soy el suco. Bienvenido. Soy Carlos Pacheco, y me voy a correr en 6 de libre. Bien, gracias. Chao, chao. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Querey, soy de Fría, y luego represento a mi ciudad en la categoría 200 y 200 libres. Y este es mi equipo. ¿La primera vez que vienes? La primera vez. Cuarta vez. Felicitaciones, muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Pero corremos antes o después de comer el asado. El portal de Recreo.com va a reflejar esta grabación, que es donde se presentan todos los pilotos. ¿Qué tal es aquí el Coronel? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelly. Bueno, acá en una jornada de picada de moto, a pleno, el día se prestó, está nublado. Esperamos un marco impariente de público. Bueno, queremos agradecerle a toda la gente la colaboración de los distintos oficiantes, ¿no? Y a las motos que han venido de la ciudad de Córdoba, de zona 5 picadas, de Catamarca capital, de La Rioja, han venido a participar. Y bueno, la gente que viene siguiendo el campeonato de Fría, que ya hace cuatro temporadas con esto va a ser, y viene siguiendo el campeonato. Y bueno, acá con un poco la gente de la comisión, los colaboradores, totalmente agradecidos con todo lo que es el esfuerzo para lograr esto, ¿no? Felicitaciones y mucha suerte. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con pilotos de Córdoba, Catamarca capitales, La Rioja, Rivas, Santiago de Janeiro, y los pilotos locales. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El portal de recreo.com mostrará todas estas imágenes. Chau, chicos. Hola. Hola, gente de recreo en el portal de recreo.com. Bueno, soy Carlos Galboracín, comentarista deportivo. El viernes pasado cumplimos 16 años de estar informando lo deportivo. Y bueno, hoy estamos en la aplicada de motos acá en la ciudad de recreo. Van a participar los chicos de zona 5 de Córdoba. Van a estar también gente de Catamarca capital, de La Rioja capital, de la ciudad fría también. Y más el parque local, que es muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, venimos a venir. Una jornada a pleno. Y bueno, suerte para vos también, Nelly, a la gente de la región de recreo.com. Así también a vos, compañeros, de la tarde, que están reciclando la información. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Loli Serrán, corre una 0-150, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para llevar el triunfo, ya que vienen gente de todos lados, de Cucuán, de Rioja, así que vemos qué pasa. ¿De dónde estás, Loli? Yo creo, en Catamarca. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Hola, soy José Leivas, jefe de Deportes, me está apoyando a los grupos de la ciudad de Morro. Bueno, de parte del Dr. Volpi y del jefe de gabinete, no es Alberto. Con la ambulancia, con el carregador, bueno, le hemos brindado el albergue, bueno, mariposa a los chicos, para que se les facilite y les salga bien a los chicos. Espero que el día sea un efectivo. Hola, soy Raúl Barrio Nuevo, de Lecrio Catamarca. Soy del barrio Nuevo Palestino y corre una CG125, la categoría es libre y estándar. Domingo 13 de noviembre, una vez más, el portal de Recreo.com dice presente aquí en las picadas de moto. Una fecha más en la ciudad de Recreo, donde se da un evento interprovincial, debido a que hay corredores de La Pioja, Catamarca, capital, Córdoba, de la zona de Frías y la ciudad de Recreo. En una fecha que promete hacer convocante. Y le deseamos mucha suerte a todos los participantes. El 합ope. Y le deseando 200, el cine que los motores, el barrio en rojo, el barrio en rojo, atención. Con un impresión de ajos y reúden el corazón. ¡MI ácidos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡G脹!!! ¡¡¡¡¡¡¡QUE, esperes!!! Que se mend excava los propios en reccomendó... ... por el раскetón, la presion empezó a ganar un tiempo de nên個人ada al boleh de sales. Soto como los realizamos al Reforma Cabrera desde Cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!